Foto AFP Ahora que Meghan Markle es oficialmente esposa del príncipe Harry, los ahora duques de Sussex no podrían faltar al importante evento que se lleva a cabo anualmente en la residencia oficial de la reina Isabel. 2. Foto AFP La nueva pareja real pospuso su luna de miel para poder asistir a una de las tradicionales fiestas en el jardín del Palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II ubicada en Londres. 3. Foto AFP Durante el acto, la pareja del momento tuvo total protagonismo y pudimos notar la buena convivencia entre la nueva duquesa Meghan Markle, su suegro y Camilla Parker. 4. Foto AFP FOT o AP Este evento está dedicado a poner de manifiesto todas las causas benéficas, mismas que son hasta 420 causas distintas, así como las vinculaciones militares del príncipe de Gales. 5. El príncipe Harry ha sido el encargado de hablar frente al público y de agradecer ante todos la gran labor de su padre. 5. Foto AFP Center Los invitados estaban más de 6.000 personas entre los que se encontraban policías, bomberos, representantes militares, personal de ambulancias, miembros del cuerpo de rescate de montaña y cadetes. 6. La duquesa de Sussex deslumbró con un selecto vestido de la firma, si un sombrero de Philip Trissi, fiel a los protocolos que exigen este tipo de fiestas, vestido de día con sombrero o tocado para las damas y traje o chaqué para los caballeros. 6. Foto AFP 7. Foto AFP Center Los invitados 8. Foto AFP Center Los invitados 8. Foto AFP Center Los invitados 8. Foto AFP Center Los invitados 9. Foto AFP Center Los invitados 9. Foto AFP Center Los invitados 9. Foto AFP Center Los invitados 10. 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 Foto AFP Center Los invitados